Muy buena compañía, en el capítulo de hoy, capítulo 6, ejercicios de imitación. La imitación es una forma básica del aprendizaje. En el ámbito teatral, se denomina imitación al comportamiento por el cual, de forma consciente, copiamos los gestos y patrones físicos o vocales. Imitar comportamientos humanos nos ayudará directamente a crear personajes, pero además, incluir ejercicios de imitación en nuestra rutina de entrenamiento no sólo desarrollará nuestra capacidad de imitación, sino que además, desarrollará las capacidades expresivas, trabajará la escucha activa y la cohesión de grupo. Ejercicio de espejo. En parejas, por turnos, un miembro de la pareja imita al otro. Es interesante que la persona imitada ejecute movimientos claros y limpios. Y a su vez, el imitador tome espacio para ver el cuerpo completo del imitado, para obtener una imagen completa y poder imitar con precisión y exactitud. Sigue el rey. El día da el nombre de uno de los alumnos y éste empieza a moverse. El resto imitará su movimiento. A medida que el grupo avance o la experiencia del mismo crezca, el alumno imitado debe procurar trabajar de forma técnicamente más compleja. Primero explorando la libertad de movimiento y luego imitando animales o actividades cotidianas para finalmente conseguir contar historias a través de la mímica o buscando patrones de movimiento complejos. Stop imitativo. Ejercicio grupal muy similar al sí y al rey, pero el grupo funciona de forma autónoma. Empezamos en la quietud, en la actitud de escucha activa. Cuando un miembro del grupo comienza a moverse, el resto del grupo lo imita. Cuando un miembro del grupo decide parar, se quedará quieto y desde la escucha activa, cada miembro del grupo se irá quedando quieto a su vez hasta que el grupo se quede en quietud total. Es importante que cada vez que un miembro del grupo genere una propuesta, el grupo le permita desarrollar mínimamente y que si un miembro decide parar la propuesta, sea para proponer algo. Animalizaciones. Elegimos un animal, lo analizamos meticulosamente, lo imaginamos, vemos fotografías, vídeos, documentales... En definitiva, nos empapamos de este animal y trabajamos su imitación en tres fases. Una primera, en la que buscamos ser el animal al 100%. Una segunda, en la que buscamos un híbrido, 50% animal y 50% persona. Y una tercera, en la que somos persona al 90% con un 10% que nos recuerde a ese animal. Elementos. Tomamos uno a uno cada uno de los cuatro elementos. Fuego, aire, agua y tierra y aplicamos la misma metodología de la animalización. Observamos, imaginamos, vemos fotografía, vídeos, estudiamos el comportamiento de cada uno de los elementos y trabajamos desde el cuerpo en tres fases. Elementos observados, todos estos ejercicios tienen un gran componente de expresión corporal. Expresión corporal, que será un módulo que veremos más adelante, no la semana que viene, en la que veremos la desinhibición. Muchas gracias y hasta pronto.